Quiero gobernar Puebla. Los candidatos. Marta Erika Alonso. Enrique Dugger. Miguel Barbosa. Michelle Chahín. Alejandro Romero. Con Enrique Núñez y Fernando Maldonado. Esto es Quiero gobernar Puebla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Ya estamos aquí en este ciclo que hemos denominado Quiero gobernar Puebla. Y bueno, pues hoy jueves vamos a platicar con el candidato del partido Nueva Alianza al gobierno del estado, con Alejandro Romero Carreto, quien amablemente aceptó esta invitación. Él viene recién desempacado de Nueva York, en donde tuvo algunas actividades con personas relacionadas con Puebla, con los migrantes poblanos. Y de eso y muchas cosas más vamos a platicar en los próximos minutos. Alejandro, bienvenido a esta entrevista. Un honor, un honor estar acá, Enrique. Le agradezco mucho la invitación y le agradezco a todo tu público que me recibe, que me conozca, que sepa cuáles son las posturas de Nueva Alianza y de un candidato ciudadano. Alejandro, nos conocemos desde hace mucho tiempo, nos conocimos como universitarios, siempre te vi inquieto en temas políticos. Recuerdo, fuiste presidente de la Asociación de la Sociedad de Alumnos de la Escuela Libre de Derecho y de ahí una serie de actividades políticas que has desarrollado. Pero en algún momento, o en qué momento, pasó por tu mente que podrías ser candidato a gobernador de Puebla? Esa es una pregunta que en ocasiones me han establecido y la respondo siempre con mucho gusto. Yo siempre quise ser candidato a gobernador y ser gobernador del Estado de Puebla. ¿Por qué? Porque tiene uno la capacidad, tiene uno la preparación de ser el titular del Poder Ejecutivo. Y desde ese entonces, en realidad, no es algo que improvisé en mi actuar. Desde ese entonces, como estudiante, en mi participación en el Congreso del Estado, en mi participación en otras áreas, como docente o formándome en la maestría y en el doctorado, pues siempre pensaba uno en por qué no ser algún día candidato y gobernador de mi entidad. Oye, Alejandro, hablabas hace un momentito en tu formación de maestría, de doctorado. ¿Cuál es tu formación académica? Yo estudio la licenciatura en la Escuela Libre de Derecho de Puebla. Posteriormente, tengo la oportunidad de realizar dos años y medio en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, donde hago una licenciatura especial en Derecho Internacional y Europeo, y posteriormente la maestría en Derecho Internacional. A mi regreso, después de que me incorporo al Congreso del Estado, opto por concluir el doctorado en la Nacional, en la UNAM, y en la UNAM concluyo mi doctorado en Derecho Internacional Privado, abocado sobre todo a la inversión extranjera y al derecho económico. Y de ahí también participo como docente en la Universidad de las Américas, en la Escuela Libre de Derecho de Puebla, y en otras escuelas como la Panamericana de la Ciudad de México, en donde doy cursos o participo en la formación de maestría y doctorado. Y ahora, entrando en materia ya de lo que es esta campaña, una campaña muy cortita, son solo dos meses para convencer a cuando menos un millón de poblanos, porque es el número que tenemos calculado, que el que logra un millón de votos será el próximo gobernador. ¿Cómo convencer a toda esa gente de que Alejandro Romero es una opción real para olvidarse de los grandes partidos de toda la vida? Es un tema en relación que sí es corto o mucho el tiempo que se nos da. Si hacemos un poco de derecho comparado viendo de candidatos en otros países, hay campañas que solamente duran dos semanas en España. Pero no, en el caso de Puebla es la realidad. Son dos meses, son ocho semanas, y creo que es justo para poderse dar a conocer. Bueno, ¿hay quien ha requerido 18 años de campaña? Sí, bueno. Con posibilidades serias de ahora sí ganar. Y lo que te comentaba, en una ocasión puede haber una tercera que lo busca, ¿no? No hay, este, no podemos eso dejar de negar que lleva 18 años en campaña el candidato Andrés Manuel López Obrador. Pero ese es otro tema. Dos meses, ¿con dos meses será suficiente para convencer a los poblanos? Con dos meses lo que haré es hacer una postura firme, real, realizable, certera, apegada a derecho. ¿Cómo cambiarías lo que vivimos en Puebla o qué le cambiarías a esta Puebla? Yo creo que lo que hay que hacer, en primer lugar lo decía, pues es fortalecer el Estado de Derecho. Y el fortalecimiento del Estado de Derecho, siendo que estoy abanderado un partido de educación, tiene que ser a través de educación. La educación es algo que se tiene que fortalecer y que tiene verdaderamente que realizarse en la entidad. Años con años hablamos que México tiene un problema de educación, que tiene un problema de educación y que como consecuencia de eso existen una serie de problemas que afectan al conglomerado, a la sociedad, pues es necesario fortalecer esos temas de educación. Hoy en día nos encontramos con una nueva reforma en materia educativa. Hay que implementarla bien, hay que hacerla bien. ¿En pro de quién? En pro de quien recibe la educación y en pro de quien imparte la educación. A ver, ese tema de la reforma educativa, yo no sé hasta dónde electoralmente es bueno defender la reforma educativa o por ejemplo el caso de Morena que ha dicho que López Obrador que va a echar abajo esa reforma educativa. Lo que sí tengo yo muy claro es que la gran mayoría desconocemos realmente en qué consiste esa reforma educativa. La reforma educativa es una reforma de actualización bajo lineamientos de estándares internacionales sobre la calidad de la educación. ¿Y qué piden para el menor? Que tenga una educación de calidad. Para esto, ¿a quién le tienes que brindar las herramientas? Al docente. Al docente le tienes que dar toda una serie de herramientas de capacitación y de actualización para realizar bien la transmisión de la educación. Es obvio. Al desconocer la reforma educativa, consideran que la actualización y la valorización que les hacen a través de una serie de exámenes, pues puede afectar su escalafón de trabajo. Existe con motivo de la reforma educativa una nueva ley general que tiende a regularizar todo lo que es la formación docente profesional. Es la ley general de profesionalización docente. Esa ley en realidad lo que contempla es cómo se tiene que ir capacitando el docente, actualizando el docente y de esa manera va a acreditar su escalafón con el tiempo y con el conocimiento. Y al mismo tiempo le permite transmitir un debido conocimiento a el infante, a la de media superior, a la superior. No creo que sea malo eso. Yo en realidad no entiendo por qué dicen, y voy a echar abajo la reforma educativa. Una, no la puedes echar abajo tú. Acá no vivimos en monarquías. Eso no. Tiene un proceso constitucional para en todo caso llevar a cabo una reforma al tercero constitucional y en todo caso a la derivación a la ley que hace referencia a la profesionalización docente. Mi pregunta es, ¿qué han propuesto? A la fecha no han propuesto nada. Simplemente dicen, vamos a dejar sin efecto la reforma educativa. ¿Y qué proponen? ¿Dejar que sea de calidad? ¿Dejar que tenga los principios de educación pública? Pero electoralmente vende. Vende, pero es una mentira. Ese es el problema. Eso es populismo. Eso es mentira. Eso es inmoral. Es inmoral señalar que vas a becar a toda la media superior si simplemente ves el último censo y lo multiplicas por dos mil cuatrocientos pesos. ¿De dónde vamos a sacar eso al mes o al año? En todo caso, sopórtate de una beca en la que hagas participar al sector de la sociedad organizado, a la iniciativa privada, a que coadyuven contigo a la debida formación y quien te acredite que está capacitado para recibir una beca por su esfuerzo o bien por una limitación económica, pues que lo haga. En el caso Puebla, ¿cómo cambiar desde el ángulo de la educación? ¿Cómo cambiar de fondo un Estado que tiene serios problemas? Entre ellos de pobreza, entre ellos de desarrollo, de inseguridad. Tenemos que partir forzosamente por una línea. Y por eso opté por la línea de educación. Habiendo educación, habrá progreso. Habiendo educación, eliminaremos la violencia. Habiendo educación, habrá trabajo. ¿Por qué tomamos esa línea de educación? Porque los grandes Estados que han progresado haciendo y verificando la historia de la humanidad son los que se educan, son los que se fortalecen. Por eso parto de la educación. Fortalecer desde la educación inicial, que aunque tenemos ley de educación inicial y que la contemple el artículo tercero constitucional, no hay una educación inicial bien establecida en Puebla. Dos, ampliar la cobertura en preescolar. Faltan muchos niños a preescolar. Y llegan a primaria. Y en primaria sí se contempla lo que es propiamente la educación cubierta al 100%. Ahí Puebla está muy bien. Donde está muy mal es en la media superior siguiente. Porque hay abandono y hay reprobados. O sea, deserción. Le quitaron el término de deserción porque dicen que es un término militar. Pero bueno, vamos a usar los deserción. Es lo que conocemos como deserción. Pues el abandono escolar. Y el abandono escolar se debe a muchos factores. Y principalmente al factor de necesidad. ¿Por qué? Porque no tienen los recursos para seguir continuando con los estudios. O bien ya se voltean y estudian, perdón, y trabajan para ayudar a la familia. Por un lado. Y por otro lado también, si tú ves en dónde hay mayor reprobado o mayor abandono o deserción, pues es en la Mixteca. ¿Y a dónde se van? Se van para el otro lado. ¿Cómo te fue en Nueva York? ¿Qué te encontraste en Nueva York de los muchos poblanos que viven hoy allá? Encuentras una realidad. Muy, muy, muy... Están integrados en ese país. Ya hay dos generaciones formales. Y platicas con familias y te percatas que los niños que llegaron primero son dreamers, pero sus hermanos pequeños ya son binacionales. Ya son mexico-americanos. ¿Viven con miedo por esa reforma o ese actuar migratorio que existe hoy en día? ¿Les da miedo que unos se queden y otros se vayan y los separen? ¿Les preocupa cómo poder fomentar la productividad en su tierra, en Puebla? ¿Cómo llevar a cabo verdaderamente proyectos productivos que en la entidad federativa sean desarrollables y viables? Y una vez que se desarrollen bien, que sean viables, pues cómo aprovechar el recurso que ellos envían a Puebla y que se apliquen de vida forma. En una ocasión escuché, no, pues que se esperen los migrantes. No, los migrantes con sus remesas hacen que este estado sobreviva y tenga, pues, un sustento económico. Es tan seria la remesa que si no llegaran, si no existieran, sí podría existir un problema social con motivo de que no tienen con qué sobrevivir quienes se queden. Sobre todo en la zona de la mixteca. Totalmente, principalmente. Estoy hablando, yo en realidad lo que percibí que es de Cholula hacia la mixteca. Se va incrementando. Donde se encuentra, mi casa es Puebla, en New Jersey. Tú visitas esa ciudad y te percatas que está llena de mexicanos y más aún de poblanos. En su actuar ordinario, en el subir y bajar por las calles. Te decía, gente... La Gran Manzana debe ser la ciudad con mayor número de poblanos en el mundo después de la capital, después de Puebla ciudad. Mira, el 100% de gente que trabaja en la Gran Manzana prestando servicios, ya sean en limpieza o restaurantes, prestadores de servicio, de primera mano, que le dicen. El 70% son hispanos. De ese 70% que son hispanos, el 90% son poblanos. Es muy alto. Y me decía la gente de ahí, gente que llega y que trabaja, y que se prepara, que la capacitan los mismos americanos. Pero no hay un reconocimiento, si se tiene que regresar, a que se reconozca su certificación de que trabajó y sabe hacer ciertas y determinadas actividades. Competencias. Totalmente. Yo lo que hablo ahí es de... Certificar competencias. Bueno, certificar, o más que desde un plano global, celebrar un acuerdo interinstitucional que prevé la ley para la celebración de tratados. Nadie lo celebra. Ahora, ¿por qué no hacerlo ya oficialmente hoy en Nueva York? Como gobernador lo haría. Como gobernador lo haría. Alejandro, cambiando un poquito de tema. Nueva Alianza, el partido turqués, el partido que en este momento tiene un candidato presidencial que es José Antonio Mit. Pero aquí van sin candidato. Hay quienes incluso dicen que todo este argüende lo hizo Moreno Valle para fortalecer a Marta Erika Alonso. Y que tanto tú como Michel Chahín son, digamos, parte de esa ingeniería electoral que hizo Moreno Valle. Hay quien lo habla de esa manera. Pero yo te preguntaría, ¿cómo te arroparon los maestros, los miembros reales, los de siempre, de Nueva Alianza, a ti como candidato que llega sin ser un militante de Nueva Alianza? Sin ser un militante, vamos a decir, vinculado a magisterio. Exacto. Primeramente. Si se percatan dentro de los candidatos que existen hoy en día en Nueva Alianza y que están representados, están buscando llegar a la gobernatura, a diputaciones federales, hay candidatos ciudadanos. Tan es así que el candidato a presidente de la república en coalición es un candidato ciudadano. Lo vemos también en Morelos. Lo vemos también en Tabasco. Lo vemos en este caso en Puebla. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo Nueva Alianza? Nueva Alianza entendió que para lograr el progreso que ellos buscan, partidista, tienen que abrirse y tienen que invitar a ciudadanos. Fue la primera línea que buscaron, que existiera o que el candidato no fuera un candidato reciclado ni que fuera un candidato chapulín, sino que fuera un candidato ciudadano. Me hacen la invitación Emilio, Salgado, Néstor. Posteriormente hablo con la maestra Lucy Garfias de la Cuarta Circunscripción. Tengo una charla también con Luis Castro. Posteriormente yo vuelvo a hablar con Néstor y me dicen, te buscamos. Ya vimos tu perfil, ya vimos tu currículum. Y unos días antes me dijeron, oye, ¿sigues interesado en ser candidato? Claro que sigo interesado porque quiero participar. Esa es la razón por la que participo. La invitación me la hace Nueva Alianza y sí opto por esa invitación de participar y, ¿por qué no?, llegar a la representación del Poder Ejecutivo en mi entidad federativa. Los números son complicados, no solo para Nueva Alianza. En general es una elección atípica, es una elección en donde los números están variando en el día a día, pero sí hay una clara fuerza, digamos, que se ha dado en torno a Morena, pero también hay una estructura en torno al PAN como partido gobierno en Puebla. Tus números, ¿qué te dicen? ¿Cuáles son las metas reales que tú tienes para esta elección? La meta real principal es llevar a cabo una participación seria, clara, congruente, y que dé lugar a identificar que Nueva Alianza es un partido serio que busca la gubernatura. En caso de no ganar la elección, ¿te vas a quedar en Nueva Alianza y vas a seguir trabajando para este partido? Bueno, por el momento, dentro de las condiciones que sí me pidió Nueva Alianza, es que fuera militante de Nueva Alianza al aceptar la candidatura. Seguiré en activo por parte de Nueva Alianza y, ¿por qué no? Buscar mayores, seguir con una carrera electoral, si es necesario, política, aunque mi corte, pues, en realidad es más académico, ante todo. La sección 51 y la sección 23, que son las dos secciones del CENTE en Puebla, ¿para quién van a operar? ¿Para quién lo están ya haciendo? ¿Para el partido Nueva Alianza o lo están haciendo para la candidatura de Marta Erika Alonso? ¿O qué es lo que está sucediendo? Antes eran muy identificados con el PRI, después cambió cuando surgió Nueva Alianza. ¿Qué es lo que tú sientes en cuanto a los liderazgos, que son muy importantes, sobre todo porque si hay una estructura en este país real, es la del CENTE? No, es una estructura seria. En este caso, en la casa de Puebla, son dos casas, la casa 51, que ve por los maestros estatales, y la casa 53, que ve por los maestros federales. Es grande, sus agremiados, pero en este caso, las casas están participando de manera seria con Nueva Alianza. Es decir, no como sindicato, sino como partido. Sí están realizando actividades conjuntamente con los candidatos, tanto Ciudadanos como del Magisterio. Es obvio, se entiende que hay una identificación con el candidato de Magisterio, pero también apoyan y no han cerrado las puertas con el candidato de Ciudadano. En el caso del día D, como le decimos, del primero, se está llevando a cabo toda una logística para apoyar a lo que es el candidato de Nueva Alianza. Y los candidatos de Nueva Alianza en Puebla no vamos en coalición, vamos solos. En México, por lo que se refiere al país, hay coalición y también trabajarán, también harán su labor, por lo que se refiere a la coalición que está entre PRI, Verde y Nueva Alianza, por lo que se refiere al candidato... ¿Con MIT? Con MIT, sí, con MIT. Y en el caso de Puebla, trabajarán por su servidor, por los candidatos a senadores, a diputados federales, a diputados locales y, en su caso, presidencias municipales. ¿Conoces personalmente a Elba Esther Gordillo? No. ¿Ella está ya ajena a su grupo, está ajeno a Nueva Alianza? ¿Qué se sabe? ¿Qué se platica? Dentro del mundo de la rumorología y demás, se sabe que ella, bueno, con motivo de la situación jurídica que ella vive, está en un arraigo domiciliario y se habla de que su nieto o sus nietos se encuentran en Morena, que participan en Morena, es lo que se sabe. Incluso, te soy honesto, nunca hablamos o nunca he oído una charla de esa época del partido en 2005, cuando nace. Hoy en día se habla de Nueva Alianza, de la Nueva Alianza Ciudadanizada, Nueva Alianza con participación con el Magisterio. Pues, Alejandro, ¿qué te parece si, para finalizar, antes de entrar a este juego de palabras y respuesta, pues nos platicas y le platicas a la gente por qué votar por Alejandro Romero, independientemente de que estarás invitado a que antes de que acabe la campaña, volvamos a estar en una plática y ya nos digas los avances a lo largo de estas próximas semanas. Por supuesto, por supuesto. Siempre he dicho que votar por mí sería útil, votar de ciudadano a ciudadano. La participación ciudadana fortalece la democracia, fortalece la credibilidad en las elecciones. ¿A qué me refiero con esto? A que las propuestas que se hacen son serias, son viables, son realizables, teniendo como eje rector la educación. Con educación vamos a fortalecer el desarrollo y la credibilidad de nuestra sociedad. Vamos a componer ese tejido social que desafortunadamente por la violencia se ha lastimado mucho. Con educación existirá mayor salud, existirá mayor desarrollo, existirá un mejor trabajo. Por lo tanto, creo que la mejor opción, dado que mi participación es a través de situaciones que son reales y realizables, invito a que voten por mí, que reflexionen su voto y que verán que en un candidato ciudadano se van a cumplir lo que se busca, que es una estabilidad y una justicia social. Por eso los invito a votar por mí. Pues ahí está la invitación que les hace Alejandro Romero, a quienes lo han escuchado este día. Y bueno, decíamos, cerremos con esta etapa de palabras y respuestas, nada más porque sabemos que esto nos permite conocer la personalidad de cada uno de los candidatos. Y es muy sencillo. Casa Puebla. Residencia Oficial. Nueva Alianza. Partido Liberal. Morena. Populismo. El PRI. Arcaico. El PAN. Conservador. José Antonio Mida. Candidato ciudadano. López Obrador. Chávez. Marta Erika Alonso. Candidata del PAN. Luis Miguel Barbosa. Oportunista. Moreno Valle. Exgobernador. Educación. Con Nueva Alianza. El Vester. Historia de México. Victoria. Con Nueva Alianza. Derrota. Puebla. ¿Puebla? Si no participa la ciudadanía a votar. ¿Y Puebla? Lo mejor será con un candidato ciudadano. Alejandro Romero. Muchas gracias por acompañarnos. Y está hecha la invitación para que en la semana última de las campañas vuelvas a estar aquí con nosotros en esta misma dinámica de entrevistas. Pero obviamente ya con los avances y con los números que tengamos previos al día de la elección. Agradezco a todo tu auditorio la bondad que tuvieron en recibirme, en escucharme, en oír mis propuestas. Soy un ciudadano y amigo de Enrique. Muchas gracias Alejandro Romero Carreto. Ya lo escucharon ustedes y ya lo sabe. Quédense porque mañana presentaremos en este ciclo a Luis Miguel Barbosa cerrando así con los cinco candidatos. Ya tuvimos a Marta Erika Alonso, a Michelle Chaín, a Enrique Dojer, a Alejandro Romero y mañana cerramos con Luis Miguel Barbosa. Buenas noches. Buenas noches.